Y un gran rechazo ha generado el que varias ambulancias hayan sido vandalizadas en medio de las protestas. Pero, ¿qué papel juegan estos vehículos equipados en la vida de un paciente? Jocelyn Mosquera nos explica. Transportar personas enfermas, lesionadas o convalescientes es la principal función de una ambulancia. Vulnerar sus servicios y vandalizar insumos, equipos y vehículos es atentar contra la vida de una persona que en algunos casos se debate entre la vida y la muerte. Así lo considera el especialista de gestión integral de desastre Omar Smith, quien repudia los hechos reportados con las ambulancias del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social este lunes en medio de las protestas contra el contrato minero. El que llega el paramédico al sitio hace la diferencia, le da una segunda oportunidad de vida a la persona. Y no solamente es el paramédico, es el paramédico y sus equipos. Entonces, si usted agrede al personal, agrede a la ambulancia, la inhabilita, usted está dejando de atender básicamente a más de 25 personas al día. Y eso, por supuesto, que es un atentado. A nivel internacional existen protocolos que se deben respetar y cumplir con el tránsito de las ambulancias, incluso cuando existe un fuego cruzado. Y eso, permitamos el paso de cada una de las unidades sanitarias y permitamos al personal sanitario, sea del sector público o del sector privado, realizar su trabajo. Esto nos garantiza poder salvar vidas y continuar con el desarrollo de la vida cotidiana. Las protestas continúan, pero las emergencias no paran. El SUME-91 por día está atendiendo a unos 220 pacientes, incluyendo cuando hay protestas. Ya activan su plan de contingencia ante los cierres de calle y de no poder salir de sus estaciones, pedirán apoyo a otras instituciones. Principalmente hay que salvaguardar lo que es la seguridad del personal con cubrir lo que es el servicio básico que nosotros brindamos. Principalmente vienen lo que son las acogidas, lo que es el tema de reforzar los turnos, tener las ambulancias la mayor cantidad posible operativa y también mantener la parte en coordinación con la parte logística. Tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social, a través de comunicados, rechazaron rotundamente el vandalismo de sus unidades y llaman a la ciudadanía a la cordura y al respeto a la vida humana. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.